¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buen día. Recientemente, en la fiesta del 25 de mayo, en la ciudad de Rosario, cuando se cantó el himno nacional, la cantante y autora, Evelina Sanzo, cantó una letra de su propia autoría, donde dice Y los libres del mundo responden, o juremos con gloria morir. Ella cantó, y las libres del mundo responden, o juremos con gloria vivir. Bien. Y las libres del mundo responden, al gran pueblo argentino salud. O sea, propuso su versión del himno, ¿no? Entonces, a mí se me ocurrió, ¿por qué no puedo proponer yo mi versión del himno, no? Me puse a escribir mi propia versión del himno nacional, y les voy a leer las dos primeras estrofas, mejor dicho, versos, ¿no? Y dice así, oíd mortales, el grito sagrado, educación, educación, educación. Porque aunque cantemos y proclamemos ser libres, En realidad, sin esta triple educación, no hay libertad. Sin educación, no hay libertad. Y esta repetición hace referencia a las tres dimensiones del hombre, ¿no? Que son la educación en la inteligencia, la educación en la voluntad, y la educación en las emociones. Acerca de lo primero, educación en la inteligencia, la palabra inteligencia, hace referencia, proviene del latín, intus leere, leer adentro, que es la capacidad que tenemos los hombres de, superando las, los aspectos superficiales, digamos, ¿no? Secundarios, contingentes, somos capaces de llegar a entender la quinta esencia de las cosas. Somos capaces de analizar, de distinguir, de abstraer, de unir, de simbolizar, de interpretar. Inteligencia no es conocer. Hay hombres que conocen muy poco y son muy inteligentes. y de hombres que conocen mucho y son muy tontos, muy poco inteligentes. De hecho, si ustedes piensan, nosotros conocemos más cantidad de datos que Aristóteles o que Santo Tomás de Aquino. Y sin embargo, ellos fueron más inteligentes porque llegaron a comprender, a entender. A la profundidad de las cosas, ¿no? No se quedaron en la superficie. Bien, sin inteligencia no hay libertad. Porque sin inteligencia, querramos o no, vamos a estar sometidos a estereotipos. Estereotipos que nos imponen, por ejemplo, el feminismo, el progresismo, el marxismo o el antiprogresismo o el liberalismo o algún otro ismo que se le ocurra a alguien. La inteligencia ama las ideas pero rechaza los estereotipos. La ignorancia, en cambio, necesariamente nos termina sometiendo a estereotipos. Entonces, educación, la segunda educación hace referencia a la voluntad, ¿no? Porque una persona puede ser muy inteligente pero puede tener la voluntad corrompida por el vicio o débil o inconstante o deshonesta o carente de fortaleza o de templanza o de justicia, ¿no? De lo que llamaban las virtudes. Entonces, la educación en la voluntad que no se adquiere en las aulas ni está en los libros sino que se adquiere en el hogar y en la vida en general, ¿no? Nos permite ser libres de la mayor de la esclavitud que es la tiranía del pecado. por eso estos grandes educadores como Don Bosco como Marcelino Champagnat como tantos otros educadores enseñaban que no es suficiente la inteligencia hace falta educar el carácter. En tercer lugar la tercera exclamación educación de mi himno este nacional porque bueno ahora cada uno tiene derecho a escribir su propio himno ¿no? Entonces vendría a ser la educación en las emociones o de las emociones las emociones que son importantísimas en la vida ¿no? que son centrales la capacidad de sentir de percibir amor odio temor tristeza alegría este en fin la cantidad cantidad enorme de emociones con sus sutilezas ¿no? tan importante y que sin educación emocional aunque un hombre sea muy inteligente y tenga una voluntad firme va a ser un hombre carente de empatía por ejemplo o carente de compasión o incapacitado de socializar o excesivamente tímido o con una muy baja autoestima o con una muy alta autoestima un hombre triste amargado irritable uranio y esas cualidades que pertenecen al mundo de lo emocional sin ellas sin un control de las emociones obviamente vamos a ser esclavos de de la manipulación de las circunstancias ¿no? las circunstancias nos van a manipular como sucede frecuentemente que si el día está nublado estamos tristes y no nos levantamos de la cama y si el día está soleado estamos pum para arriba como dicen ¿no? eso no es libertad de modo que este esta triple exclamación de mi himno hace referencia a mi modo de ver a la triple necesidad de educar en la inteligencia sin la cual somos esclavos de la ignorancia y de los estereotipos educarnos en la voluntad sin la cual somos esclavos del pecado y de los vicios ¿no? que libre puede ser un hombre adicto por ejemplo a la droga o al alcohol o al celular o a no sé a Netflix no hay libertad y finalmente la educación en las emociones o de las emociones que nos impide ser esclavizados por la tiranía de las circunstancias que tengan un buen día ¡Gracias!